Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity De ahí pone la regla, tiene que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pare, oh dale dale Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Que una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I love you, Pum Pum Girl Come on, you know, say that I'm a stormy, I go glam I like you, Pum Pum Girl Take the madness, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love you, Pum Pum Girl